Ya que estamos en la Florida, en Miami, en todo lo que es la Florida, Colón, los inicios de Andrés Gómez, de Raúl Iber, ya hay casa tuyos también, siempre fueron familiares en este sector, por Guayaquil, la Florida, ¿cómo fueron esos primeros torneos en los satélites, los que se llamaban en esa época de Andrés Gómez? ¿Cómo fue ese irrumpir en el profesionalismo aquí justamente en la Florida? Bueno, eso, pucha, comenzó, yo cuando terminé de jugar, porque yo me lesioné, de ahí estuve en la casa como casi un año, de ahí volví a salir, y estos chicos, Andrés, Raúl Viver, el mismo Hernán Luque, Donny Lobo, viajaron conmigo porque yo era el mayor, y nos fuimos a hacer la gira de la Florida, que en ese tiempo se llamaba, ¿cómo que se llamaban los circuitos? Eran mínimo de cuatro torneos, y ahí comenzó, los satélites, correcto. Entonces tenía que jugar cuatro torneos para agarrar puntos. Yo rentaba el carro y nos metíamos cuatro, cinco, que éramos en el mismo carro con maletas. ¿Con maletas? Sí, no sé cómo hacíamos, en el techo, poníamos de todo, esto es verídico. Y yo manejaba porque era el único que tenía licencia. Y después, bueno, ahí comenzó Andrés, le fue bien en el primer torneo en Jallalía, después fuimos a Bonita Beach, no encontrábamos hotel, tuvimos que dormir en la playa, la policía nos vino a sacar a las dos, tres de la mañana, que no podíamos estar, tuvimos que meternos ahí a las casitas esas, ahí dormimos eso, antes del torneo. Andrés ganó ese torneo. El flaco también le fue bastante bien, después nos fuimos a Tallahassee, al otro torneo, en el mismo carro, en el mismo carro, que de paso tuvimos un accidente en ese carro, me tuvieron que cambiar, fue una historia, fue un show, esa es la verdad que se puede escribir un libro, de ese circuito. ¿Siguieron entonces ahí al otro torneo? Y llegamos al otro torneo, el último torneo, creo que fue en Tallahassee, que llegamos ahí donde un amigo que tenía Andrés, y nos quedamos todos en el apartamento de este señor, Kevin, Kevin, sí, ahí en la sala. Kevin, yo no me acuerdo, Andrés lo conoce, se acuerdan más. Entonces, y bueno, de ahí ya salió, ahí Andrés ganó, agarró sus primeros puntos, el flaco también, Donnie Lobo pasó por una etapa dura en esos torneos, porque le ganó, me acuerdo que le ganó uno que viajaba en un van, en un van de Volkswagen, de esos viejísimos, con su perro. Y este tipo llegó a la cancha en blue jean y todo así, con una raqueta y le sale ganando a Donnie, Donnie quería matarse. En el mismo torneo, después de que Andrés ganó, le tocó a Andrés con uno que tenía que haber ganado a Andrés y perdió, y Andrés agarró todas las raquetas y las botó al lago. Al lago, las botó todas. Sí, ya, calientísimo, y ahí hizo el cambio Andrés, track, y encajó. Después de eso ya me pidió que yo lo ayude, viaje, porque yo ahí ya, a mí me fue mal, a mí me fue, perdí en los dos torneos, 7-6 el tercero en el tiebreak, y ya no podía, yo no era lo mismo. Entonces ahí ya me retiré y comencé a ser entrenador en Harry Hoffman. Claro, y digamos que en este viaje que mencionas, un poquito ya empezabas a hacer el cambio, me imagino. Sí, sí, bueno, ya me di cuenta yo que no era el mismo, yo, porque yo tuve una hepatitis muy fuerte, y ya me faltaba el tanque de oxígeno al último. Entonces ya me quedé, además perdí dos veces, 7-6 el tercero, porque ya no daba más. Y de ahí me dediqué a enseñar, Harry Hoffman me abrió las puertas, me dio el chance de trabajar, y ahí vino Andrés, estaba en ese tiempo también, Ricardo Icaza llegó por ahí, Raúl Viver, y de ahí empatamos a que yo lo comience a ayudar a Andrés, y así comenzó. Ya sabemos la historia, con casi toda la década del 80, Colón, con dos abiertos de Roma, y bueno, tantas historias que ya en su momento lo conversamos con Colón. Pero qué buenos esos inicios, ¿no? En la Florida arrancando de peladitos, ¿no? Y este sector siempre tiene sus historias, es conexión con ecuatorianos, ¿no? Sí, bueno, estamos muy cerca de Guayaquil, aunque nosotros estábamos en la parte de Tampa, St. Petersburg, una ciudad que se llama Largo, que básicamente era mucho más tranquilo que Miami. Largo, la Academia Harry Hoffman era en un lugar que se llamaba Barmore Country Club, y era muy tranquilo, o sea, tú ibas a entrenar, no había dónde salir, no era como Miami, que te puedes ir a South Beach y te puedes perder, no había esa farándula que hay acá, y por eso también ayudó, ¿no? Mucho, más concentración y todo, pero ya después que nos mudamos, ya seguimos trabajando y a mí me llamó Fred Stolle para que venga a Turnberry y me haga cargo del programa.